Porque a él le toca una labor titánica, él ha demostrado mucho arrojo, mucha valentía, mucha fuerza de voluntad, mucho coraje para enfrentar todo este sistema que lo ha adversado en los tribunales, en las difamaciones, en los medios de comunicación, que son adversos a él, entiéndense, la mayoría. Kamala no nos dijo nada de eso, no dijo que iba a ser con la migración donde fracasó, no dijo que iba a ser para tratar de levantar la destruida economía, la caída del desempleo. Y él dice, sencillo, yo soy buen amigo de Putin, yo voy y lo visito, o él viene aquí y conversamos, y me entiendo con Xi Jinping y me entiendo con el que sea, cosa que no hizo Kamala. Con esas dos estructuras legislativas a su favor y el peso que tiene el Ejecutivo con lo que se llaman las órdenes ejecutivas, pues él podrá hacer algunos cambios, revertir algunas situaciones, incluso detener algunas guerras y algunos dispendios de dinero que haga. Ahora, siendo cabeza del poder ejecutivo, en una democracia madura, una democracia fuerte, ejemplo de Occidente como democracia norteamericana, se tiene mucho poder, pero no cree que se pueda hacer todo lo que le habla. Bueno, ese tema se va a quedar así. O sea, ¿no tendrá Trump un interés por tratar de acorralar a sus adversarios, los mismos que trataron de acorralarlo a él a nivel judicial, usando como coartada el intento de magnicidio? O sea, los miércoles podemos grabar de una a dos y para mí sería preferible darle una hora, porque así como usted es muy didáctico en sus explicaciones, amerita que se le dé tiempo. Y yo soy dueño de mi medio, o sea, aquí yo expongo ideas y yo estoy contrario a mutilar las ideas. Pero nada, vamos a decirme que lo que viene, si Dios quiere, podemos sonar. Pero lo que usted dice es la entrada, es como ya yo me he comenzado. Sí, yo sé. Podemos grabar una hora, no tengo problema. Yo sé que hay un compromiso. Ya me confirmaron que viene Héctor a las dos, pero tranquilo, la semana que viene, si Dios quiere, grabamos una hora del tema que haya que grabar. Perfecto. O sea, el universo no se acaba la semana que viene. Ok. Arranqué. En esta cámara, una voz más que autorizada para hablar del tema geopolítico del momento, el general Damian Arias Matos, quien ya en otras exposiciones ha comentado el tema geopolítico, no solo Donald Trump, aunque hoy a raíz del triunfo del magnate y expresidente, tengamos que hacer que se convierta en el epicentro de todo. General, le tomó por sorpresa la victoria a usted. Bueno, puedo confesarte que, y gracias por invitarme de nuevo, que ayer mismo, el mismo día de las elecciones, por la mañana o en la noche antes, yo subí en Twitter dando un escenario. ¿Qué significa? Trump obtiene el triunfo por el voto popular, pero el voto político, que es el que decide, el voto electoral, proclama a Kamala Harris, que eso ha pasado anteriormente con el mismo Trump, que Hillary sacó más votos que él en el 16. Pero, cuando venía en camino y salía a las 5 de la mañana y algo, estaba escuchando un en vivo desde España, y ahí entonces vine dándole seguimiento, y ahí tuve, aparte que mi hijo me escribió como a las 3 de la mañana, que decía Donald Trump, en mayúscula, y un signo de admiración. Eso fue música para mis oídos. En realidad, yo sabía que Trump iba a ganar. El problema es que lo dejaran ganar. Ahora ya fue electo. El problema es que lo dejen jurarse o juramentarse, y el otro problema es que lo dejen gobernar, porque a él le toca una labor titánica. Él ha demostrado mucho arrojo, mucha valentía, mucha fuerza de voluntad, mucho coraje, para enfrentar todo este sistema que lo ha adversado en los tribunales, en las difamaciones, en los medios de comunicación, que son adversos a él, entiéndase la mayoría. Y ahora él tiene el reto de desmontar, en la medida de lo posible, no estoy haciendo propaganda, estoy haciendo análisis, el daño que le ha hecho esta administración progre, esta administración uoque, del dueto Biden-Harris. Ese es el gran reto para el presidente Trump. Ok, estamos hablando de dos pasos que le quedan para afianzarse como presidente. Uno es la juramentación y el otro es si lo van a dejar gobernar, como usted dice. Él tendrá a su favor, perdón, dos cosas. Que en su discurso desde el búnker de allá de Mar al Lago, él dijo, tenemos el control del Senado y la Cámara de Representantes casi asegurada. O sea, con esas dos estructuras legislativas a su favor y el peso que tiene el ejecutivo con lo que se llaman las órdenes ejecutivas, pues él podrá hacer algunos cambios, revertir algunas situaciones, incluso detener algunas guerras y algunos dispendios de dinero que hay. Ahora, el complejo militar industrial lo persigue, aunque no lo, normalmente no lo combata, pero mueven los hilos porque Trump tiene un pecadillo fatal en su dossier, en una ficha que consiste en que no metió a Estados Unidos ni al mundo en sus cuatro años de presidente en ninguna guerra. Solo hubo los 39 misiles que le tiraron a una base vacía en Siria y se avisó para que el personal se retirara. O sea, fue más simbólico que otra cosa para destruir esa instalación. Entonces, eso, el llamado complejo militar industrial, donde se fabrican las bombas, las botas, las raciones de comida, los kits de primeros auxilios, los fusiles, los aviones bombarderos de transporte, de carga, de entrenamiento, los submarinos y todo eso, pues no quieren que vuelva, no querían y no quieren, y yo sé que les agrada, que vuelva alguien que todo el mundo comenzó a decir y la propaganda va a meter al mundo en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no comenzó ninguna guerra. Y él dice, sencillo, yo soy buen amigo de Putin, yo voy y lo visito, o él viene aquí y conversamos. Y me entiendo con Xi Jinping y me entiendo con el que sea. Cosa que no hizo Kamala. De Kamala no se llegó a saber su capacidad gerencial, su pensamiento geopolítico. Cada presidente, dentro de su cuatrenio, como tú bien sabes, tiene que publicar, en una fecha que él escoja, una estrategia nacional de seguridad, una estrategia de seguridad nacional, donde hay implicaciones estratégicas, implicaciones de movimiento de tropas y de todo. Kamala no nos dijo nada de eso. No dijo que iba a ser con la migración donde fracasó. No dijo que iba a ser para tratar de levantar la destruida economía, la caída del desempleo, la desindustrialización galopante, el tema de los opiáceos, de esa droga que se llama fentanilo, que el único presidente que ha dado una orden ejecutiva con un warning, con una alerta a nivel nacional en todos los estados, ha sido él. Es decir, ella no nos ha explicado qué va a hacer con el estado de bienestar, con el welfare, qué va a hacer con el Medicaid, con Medicare, con el servicio médico a los veteranos. Es decir, ya no ha dicho qué va a hacer con la educación, si la va a enfocar en formar mentes que puedan entrar a Harvard, que puedan entrar a las grandes columbias universitarias, cualquier universidad de nivel global, de nivel mundial, sino ella empeñada en el tema del aborto, en el tema del LGTBQ, en esas agendas liberticidas, mata libertad, que eso es. Entonces, lo que ha pasado hoy es un parteaguas histórico. Más allá de dos nombres, más allá de dos partidos, hay una división en cuanto a una agenda que se estaba gestando y en cuanto al que continúe el sistema occidental con Estados Unidos a la cabeza. Ya que usted habló de armas y de esa industria, hay que saber diferenciar el complejo de armas a nivel doméstico. Entiéndase, el negocio de la venta de armas a nivel doméstico en Estados Unidos que está amparado por su constitución. Y que Donald Trump apoya. Hay que diferenciar de eso, de la industria militar a nivel externo. Independientemente de que haya empresas que fabriquen armas para el mercado local y que al mismo tiempo la fabriquen para las guerras de fuera, no es la misma cosa en términos de negocio. Entonces Donald Trump se ha comprometido a nivel ideológico con el tema del porte de armas. Porque el porte de armas tiene una base histórica. Número uno, básicamente protegerse del imperio británico. Pero en esa misma línea, proteger a la propia población de la incipiente nación norteamericana de cualquier intento de tiranía de manera endógena. Entiéndase. Si de repente a un presidente elegido de manera democrática o republicana, se le ocurre soltar eso, darle la espalda a ese compromiso ciudadano. Para disolver el Congreso. Exacto, todo eso. Bueno, pues, la población está armada para protestar contra eso. O sea, que son dos factores que tienen una base, yo diría que lógica. Usted dirá, bueno, ya no tenemos un imperio británico, ya no tenemos... Amenaza soviético. No tenemos... Bueno, pero mira, pero aún tenemos la amenaza de un presidente norteamericano que se quiera volver loco. Entonces, qué casualidad que en Estados Unidos nunca hemos tenido, salvo el caso de Franklin, de Lano Roosevelt, nunca hemos tenido un presidente que quiera asaltarse dos periodos. O sea, quiera irse más allá de dos periodos. Pero ¿por qué? Bueno, porque sabe que eso puede representar una guerra civil. Entonces, Donald Trump apoya la industria local, pero, al menos en teoría, y lo que dejó ver en sus primeros cuatro años, Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. no tiene compromiso con la industria de fabricación de armas para vender en el exterior, que es otra cosa. Mira, la National Rifle Association, NRA, lo pueden buscar en Google, en los motores de búsqueda, es un organismo que tiene un peso específico en la política norteamericana y en la escogencia de los candidatos y la escogencia y destino de quien se vaya a sentar en la silla de George Washington, el despacho Oval. La NRA, hay candidatos que quieren, dan un discurso medianamente moderado o un discurso como atacando la NRA, pero no quieren pelearse con ellos. La propia Kamala dijo que tenía sus armas y dijo que era una mentira decir que ella estaba opuesta a que el norteamericano por medio tenga sus armas. Además, ellos son sponsors, ellos patrocinan carreras, campañas, o sea que no hay forma con todo y los tiroteos que se dan mayormente en escuelas, en malls, en algunos eventos públicos, con todo y eso, en Estados Unidos el porte y tenencia de armas. Usted tiene licencia y usted no tiene récords, no tiene récords. Usted va a una ferretería y compra su fusil, compra su metralleta, compra su pistola, el arma que usted quiera y eso, como tú bien decías, es una enmienda constitucional que surge o que nace en el proceso fundacional de los Estados Unidos por el tema de una posible invasión, por el tema de que algún presidente quiera intentar hacer a instaurar una dictadura en Estados Unidos. Bueno, es muy importante, general, dejar eso claro porque uno de los problemas de la democracia es precisamente este tema de que los candidatos en la contienda en aras de llegar al poder, pues, se dicen cosas, cosas que de repente no se corresponden con la realidad y el tema de las armas en Estados Unidos se ha cualquerizado y lo que queda hacia afuera cuando se examina eso, si no se conoce la historia de ese país, es decenas, cientos de análisis sobre ese particular que no se corresponden con lo que han de ser en verdad y peor aún, que incluso se omite la posibilidad de que en América Latina se abran otros caminos porque si hay una razón por la cual hemos tenido tantas dictaduras en este lado del continente es también porque el dictador de turno sabe que se va a imponer a una población indefensa. Lo que pasa es que ya está ese marco ha variado. Ahora hay más armas en manos de civiles que en tropas regulares en la República Dominicana. Por ejemplo. Ese puntito con toda la dureza de la ley. El tema de la dictadura pues Estados Unidos sembró a la América Hispana a la América Latina de dictadores desde la década del 40 50 y la possegunda guerra mundial. Ahí estaba Juan Vicente Gómez ahí que estuvo Trujillo en el 30 que es la dictadura más larga. Estuvo Stroessner en Paraguay estuvo Rojas Pinilla en Colombia estuvo Tancredo Neves en Brasil pero todos esos países haciéndote una parte sin pretender meterme para ese tema han sabido superar esos procesos dictatoriales como purgas o como procesos normales para llegar a una democracia más madura. En Dominicana no hemos superado a Trujillo todavía. Rojas Pinilla usted va a Bogotá y hay bustos de Rojas Pinilla en el centro de Bogotá no lo ven como un dictador. Entonces en Paraguay hay que tener cuidado de hablar mal de Stroessner y así por el estilo pero aquí no aquí no hemos superado a Trujillo. Bueno es que tenemos que ver una cosa es cómo se perciba tal o cual figura desde fuera y cómo en efecto lo perciba la población su pueblo o sea que todavía aquí hay gente remanente de los tiempos de Trujillo que entiende que fue por lo menos en este país del Caribe lo mejor que ha pasado así que es demasiado decir eso es demasiado aunque el tema no es eso ahora mire general ni tampoco decir que es lo peor en general usted habló de purgas y yo le pregunto adentrándonos un poco en el campo cognitivo en la psicología del poder un expresidente que fue blanco de dos intentos de magnicidio tres Trump sí 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 pero yo ¿por dónde voy? este hombre vuelve a tener el poder en ese país ese tema se va a quedar así o sea no tendrá Trump un interés por tratar de acorralar a sus adversarios los mismos que trataron de acorralarlo a él a nivel judicial usando como coartada el intento de magnicidio si lo tiene si lo tiene lo ha disimulado muy bien ojalá no albergue rencor ojalá no porque yo he visto gente personas que han dicho que eso fue un montaje que él sabía que le iban a tirar y que por eso vieron la cabeza pero ¿y quién se va a prestar como conejillo de india para un ensayo de ese tipo? nadie entonces hay que ver si Trump cuál es siendo cabeza del poder ejecutivo en una democracia madura democracia fuerte ejemplo de occidente como la democracia norteamericana se tiene mucho poder pero no cree que se pueda hacer todo lo que le da la gana no es claro para la gente que él pueda despedir eso yo creo que lo debe hacer hay gente que hay que despedir otra cosa general el mito del servicio secreto porque la gente piensa que el servicio secreto fue una agencia creada a imagen y semejanza por así decir de la voluntad y los intereses de quien sea el presidente de Estados Unidos y lo primero es que históricamente hablando el servicio secreto su función inicial era cobrar impuestos se creó en los tiempos de Abraham Lincoln fiscalidad coercitiva y el decreto que le daba su existencia lo tenía en su poder Abraham Lincoln el día que John Wilkes Booth le disparó y le quitó la vida en el teatro Ford hacían eso y fue con el magnicidio de William McKinley en 1901 cuando se decretó que la función primordial de esa agencia de seguridad llamada servicio secreto era proteger al presidente pero no es que estamos ante una agencia que está como perrito faldero del presidente el servicio secreto es una agencia autónoma y por lo que la gente lo sepa igual que la CIA igual que el FBI igual que la NSA que tiene una asignación nominal ¿qué significa nominal? bueno que en el papel a usted se la acreditó proteger al presidente pero eso es en el papel entonces por ejemplo vámonos al caso Kennedy ¿cómo explicar la cadena de fallos del servicio secreto el día del magnicidio de Kennedy? ¿cómo explicar tantos errores uno tras otro a un punto tal de que incluso la intervención inmediata a Kennedy no se la da el servicio secreto? quienes llevan a Kennedy policial local exacto ese día pasaron dos cosas el servicio secreto no solo brilló por su ausencia sino que todo lo que se orquestó fue algo burdo tan burdo que hay quienes dicen es imposible que tantos errores uno tras otro haya sido algo al azar esto es humanamente imposible el servicio secreto tiene su propia agenda como la tiene la CIA como la tiene el FBI y la NSA y sus protocolos es hora de que la gente deje de ver al servicio secreto como esa organización que en términos sacros ha aceptado defender al presidente no eso es lo que dice en el papel punto pero han surgido perdón en el caso Kennedy 22 de noviembre de 63 videos que han desclasificado y hay muchísima información es decir en los primeros 5 años del 63 al 68 fíjate que del 63 22 de noviembre matan a Kennedy pero en las elecciones siguientes matan a Robert que fue su hermano que fue fiscal general el mismo día que aceptó la candidatura presidencial que iba a barrer en el mismo hotel lo matan y luego un tal Sirhan Sirhan y luego matan a Martin Luther King fue ese mismo año también 4 de abril en el 68 James L. Ray James L. Ray supuestamente pero hay una figura ahí muy misteriosa en ese caso que estuvo mire que curioso ese día en el de Kennedy estuvo ese día supervisando era casualmente para la CIA era casual sí pero supuestamente el viejo Bush pero supuestamente supuestamente supervisando para la protección de Kennedy pero el detalle es que esa supuesta protección no estaba agendada eso lo dice él en su defensa lo curioso es que a esa persona nunca se le citó para nada y que solamente se sabe de su presencia porque quien socorrió a Bobby Kennedy inmediatamente logró verlo y cuando se puso a investigar y el carajo que yo vi es un agente que mandamos ese día para chequear bien el lugar y todo algo totalmente burdo y asqueroso a mi parece que es imposible en Estados Unidos matar un presidente o herirlo como el caso Reagan si no es desde el mismo estado y tenemos dos casos el caso McKinley es uno el enajenado mental que intentó quitarle la vida Reagan supuestamente para llamar la atención de Judy Foster ahí está en la película que le dice Taxi Driver de 76 pero la muerte un primado negativo como le dicen Kennedy gobernó 1033 días lo matan 22 de noviembre 22 y 11 da 33 entonces él había dado un discurso opuesto completamente hacía dos meses a la que Estados Unidos entrara en guerra con el sudeste asiático por no querer entrar ahí es que matan al presidente desde el mismo estado cada vez se aclara más la cosa y Lyndon Johnson el mismo que mandó los marines para acá para Santo Domingo en el 65 asume la vicepresidencia a bordo de Fuerza Aérea 1 la presidencia vicepresidenta entonces ahí que hace Estados Unidos hereda de Francia en el 64 la guerra vietnam la guerra en el sudeste asiático y duran 10 años hasta que concluye informalmente con Nixon que renuncia el 24 de agosto del 74 entonces hay indultados después por Gerald Ford si que no fue electo nunca Gerald Ford que de hecho luego pierde contra Jimmy Carter si Carter entonces ahí tenemos ya general un esposo de cuáles son los intereses que podría estar tocando en verdad Donald Trump con las decisiones que tome en la Casa Blanca incluso yo lo asumo ahora con un riesgo mayor porque porque el objetivo tiene más valor tiene más poder geopolítico no es lo mismo ser candidato presidencial a ser presidente electo no sé cuándo lo van a proclamar y también si logra asumir en enero el 6 de enero bueno ahí tenemos una hoja de ruta interesante no sería la primera vez que se intenta impedir que un presidente electo ejerza recordemos el caso de el caso de en Chile de Salvador Allende hubo un intento de magnicidio en el momento en que él comenzó la ruta para tomar el poder el protocolo oficial de tomar el poder exacto finalmente en 1973 ya usted sabe lo que ocurrió 11 de septiembre con la famosa operación aquella que llevó a cabo Richard Nixon perdón Henry Kissinger Kissinger que fue quien manejó todo eso los halcones bueno general pienso que aún nos quedan cosas que hablar sobre Donald Trump y al mundo de la expectativa lo que va a pasar en lo delante con Ucrania lo que va a pasar en lo delante con Israel y Palestina todos son temas que seguirán dando material de que hablar al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto con el presupuesto de la